Entonces, si yo pierdo, tú serás el nuevo líder de la escuadra. Pero si tú pierdes, mostrarás tu cara, ¿de acuerdo? Ya te dije que sí. Bueno, pues. Pero, te advierto que no se vale ratonear ni pisar armas, y si lo haces, automáticamente pierdes. Simón. Ya estoy listo. Yo también estoy listo. ¿Qué madres es eso? Es el... ¡WASA! ¡Mondongo 2.0! Nada puede ser serio contigo, mejor ya voy a crear la sala. No soportó tanta insanidad. Bueno, a los madrazos. Ahí empezamos fuerte. ¡Uy! ¡Se la comió toda! ¡A la madre de yo me la creo! ¡Uy, uy, uy! Prepárate porque vas a mostrar esa cara. ¡Como te gusta comérsela! ¡El líder siempre será show! ¡Primera sangre! ¡No! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Primera sangre! ¡Ay, no, no! ¡Qué hice! ¡Gracias!